Empezá. ¿Qué pasó? Tengo que empezar el Bach. Ah, empezó el Bach. Así que comienza el Bach de U. Espero que lo disfruten mucho. Y... 3... 2... 1... Música. Acción. Por suerte el artista... Van Finita es chiquito. Es chiquito, por suerte. Pero es normal. No ves que me haces mal. Casualidad. Ahora que te veo... ¡Oh, frío, che! ¿Ustedes no? ¿Cómo ven ahí? Ahí estoy haciendo doble saltos, eh. Fijate. Que nos apague la luz. Escapemos de la multitud. Dale, bailemonos tú. Esa es la actitud. Como lo haces tú. Que nos apague las lambaritas. Escapemos de la multitud. Dale, bailemonos tú. Esa es la actitud. Esa es la campanita que me dieron. Para que me vean. Para que me chocó. Para que me vean. 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 Les cuento un poquito qué es esto. ¿Cómo que salió? ¿Salió? Sí. Les cuento un poquito qué es esto. ¿Le contás vos? No, no sé. Bueno, este es el premio Grammy de Facu. Que ganó hace poco. De actor. Está muy contento. Y a partir de ahora. ¿Qué es lo que hacemos? Yo qué sé. Está loco este. Tienes que improvisar bro. No sabes actuar el chaval. No, pero viste. Improvisame una escena. Porque me improviso una escena. Si. Yo te digo. ¿Qué hacemos con este? Le escribo un feed acá y soy yo. Listo. Bueno. Eso es todo. Que no se aprende. Ok. Que le sacanezco. No. Que loca. Mujero. Que es algo que hace mucho. Sila, sila, go. Los retornos son muy fáciles. Así que es el estudio para precisar. No. Déjame confundir el rojo. No ha sido pañito. ¿Miran los reyes? Normal, no debe querer hacer mal. ¡Caloñita! ¡Vamos a jugar! Bueno, señoras y señores, hoy me tocó ser un poco protagonista de la historia, un poco de terror, de comedia, ambas cosas. Tenemos al señor acá unas palabras para cerrar el lag. Muy contento por ese trabajo. A mi y todo el equipo la rompieron todas. Va a quedar muy bueno esto. Ya lo vieron, es el lag. Espero que lo disfruten mucho y que les haya gustado mucho la canción. Amante con la guacho.